Durante una nueva transmisión del programa Hoy, sus conductores tocaron el tema, que padeció la influencer Nat Campos, quien a través de un video publicado en su canal de YouTube, reveló que hace unos años fue arremetida íntimamente por otro youtuber llamado Riggs, un youtuber que era un amigo muy cercano a ella. Nat Campos platicó que durante una noche, ella y varios amigos salieron a tomar. Ella tomó demasiado y Riggs se aprovechó de esta situación y poder llevarla a su casa, pero las intenciones de él eran otras. Al final de esta nota, Andrea Legarreta dijo que las declaraciones de Nat Campos las sacaban de onda, pues dijo que no entendía cómo es que una chica que había pasado por esa situación podía seguir teniendo relación con la persona que la arremetió íntimamente. Esto debido a que Nat Campos fue obligada a seguir trabajando con Riggs, porque ambos eran contratados por marcas para impulsar campañas publicitarias. Después de sus declaraciones, muchos internautas estuvieron en contra de Andrea Legarreta, por lo que ella quiso sacar un video disculpándose con la youtuber. Andrea Legarreta aseguró que cuando se habla de un tema bastante sensible como este y que una persona ajena da su opinión, puede generar incomodidad en otros. Legarreta dijo que sus palabras simplemente se malinterpretaron y que como madre de dos adolescentes, ella lamenta mucho que la hayan tomado como una mujer, que no le importa lo que hayan pasado otras mujeres. En este video Andrea Legarreta se dirige a Nat Campos disculpándose, asegurando que le hacía mucho mal, que ella lamentablemente tuviera que pasar por eso y que nada justifique el hecho de que alguien haya arremetido en su contra, añadiendo que ni la ropa, ni si tomaron o no tomaron, justifica este acto. Andrea Legarreta admitió que su comentario se prestó a otra malinterpretación y pidió que este caso llegue hasta sus máximas consecuencias, debido a que en su video Nat Campos asegura que ya levantó una denuncia en contra de Riggs. Con sus propias palabras Andrea Legarreta también aseguró, solamente quiero decirles que no era mi intención poner en duda su declaración. Yo dije, a ver, ojo, esto no significa que no pueda suceder, yo no estuve presente. Para casi finalizar con su video Andrea Legarreta dijo que su papel como mujer en este caso es apoyar a Nat Campos y así como la youtuber apoyar a todas las mujeres que lamentablemente se han visto en esta situación. Por último Andrea Legarreta le pidió a los internautas no arremeter en su contra por sus comentarios, ya que al parecer muchas personas lo han hecho no solo diciéndole cosas a Andrea, sino también a sus hijas. Nomás les pido que si van a defender, que no me hagan comentarios tan... En este video Nat Campos aseguró que ella recordaba que al momento de despertar vio a Riggs haciéndole cosas mientras ella dormía. Otra de las personas que también generó muchísima indignación en redes sociales fue Marta Figueroa. Esta conductora aseguró que no entendía el porqué. Las jovencitas tenían que tomar a tal grado que no se acuerden qué pasó y por qué lo permitieron, que lo más sencillo que se debería de hacer en ese caso según Marta Figueroa es no perder la conciencia para no llegar a esta situación. Hasta este momento Figueroa no ha mencionado nada al respecto, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Andrea Legarreta? ¿Crees que haya estado bien en realizar este video disculpándose? ¿Crees que sus disculpas sonaron sinceras o sonaron a una excusa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Y para que te sigas enterando de todo, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente...